Carlos Zambrano era un chico que cuando yo estaba en Xalque, un día me dijeron, mirá, hay un chico con 17 años, de buenas condiciones, central, de Perú. Y yo, sinceramente, creo que no lo habían ni llegado a ver debutar en primera edición en Perú. Pero bueno, ya estaba en el Xalque y después hice una gran carrera, hoy es de nivel de selección. Carlitos para nosotros. ¿Alguna vez miramos algún partido de eliminatoria juntos con Gustavo, con todos los que estábamos allá? ¿Qué más me podés contar de Carlos Zambrano, que hoy lo vemos en Boca y dentro de poco, ojalá de titular, digamos? Él llegó, ya ganó, salió campeón y bueno, y ahora se viene el reinicio del torneo. Sí, sí, ya llegó, ya se asentó, ya conoce el medio. Quiero o no, él se terminó de formar en Europa. Y ha jugado muchos años por aquellos lados y las ligas son diferentes a las de acá. No en vano, no sé, te doy un ejemplo. Cuando Messi viene a jugar la eliminatoria, se le hace, por ahí, la marca es diferente. Se juega, acá hay mucho más roces, se piensa menos en el espectáculo, se piensa más en no dejar al rival hacer lo que mejor hace. Y bueno, ahora ya Carlitos creo que se le dio para adaptarse. Carlitos no, Carlos no, ya es un señor hecho y derecho. Pero no, demostró las condiciones que tenía, ¿no? Era un chico muy serio, con muchas ganas de triunfar, que iba muy bien de arriba, con buena técnica, que por algo la escuela del Schalke, que ha sacado grandísimos jugadores, lo vieron y lo llevaron para que estuviera allá y terminara su crecimiento deportivo. Y bueno, hoy lo está demostrando. Ojalá que este sea el término de año y el que viene ser de confirmación ahí en Boca. Uno de los equipos que para muchos es un sueño jugar, ¿no? La Liga, Argentina y Boca, ¿no? Ni que hablar que sí. Nada más y nada menos.